Si ya te vas, ¿por qué no arreglas la maleta? Si tienes prisa, te llevo en la camioneta Llévate todo, cierra la puesta No quiero volverte a mirar, mujer de piedra Si ya te vas, te perdís, dime las razones Número, mujer, que me llores Que tengas todo lo que has deseado Y que los reyes de recuerdos pasaron Si ya te vas, me te olvidando de dónde Siempre di las atenciones al cariño Todo el tiempo sin mentir Si ya te vas, me te olvidando de mi entrega y la pasión Mujer de piedra, tú no tienes corazón Y el dolor que me dejaste Mira a mis ojos, te estoy hablando ¿Será que pierdas alguien más en mis zapatos? Si ya te vas, te van borrando los recuerdos Las atenciones en la falla de los sueños Mujer de piedra, tú no tienes corazón No tienes corazón Fuerte el aplauso Para mi querido Gerardo Ortiz Primicia, aquí en Mira, aquí en Baila Gracias Paisano, muchísimas gracias, de verdad, gracias ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Contentísimo de poder estrenar esta canción aquí Mujer de piedra, que es mi nuevo tema Ahí está Es que son duras las mujeres, de repente, ¿no? Así es, no, esta es la historia y pues espero y les guste Ahí está, muy bien, gracias por acompañarnos en esta gran semifinal Nosotros por el momento hacemos una breve pausa comercial Y nos preparamos para la ronda final de bailes De nuestros tres finalistas De cada claro al gran premio Tras los bailes, abriremos las líneas y los mensajes de Twitter Para que puedan